de los equipos Tiburones de la Guayra y Leones del Caracas de un posible cambio de estadio para la próxima temporada. Y esto a propósito de las negociaciones que en este momento se están dando con la Fundación UCB por el canon de arrendamiento. Tengo acá para ser entrevistados y conversar de este tema a Nelson Lara, directivo de la Fundación UCB y Francisco Bechara, presidente de la Fundación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Elena, por tu bondad en atendernos aquí. Bueno, en principio queremos hacer una introducción de lo que ha ocurrido en los últimos días. Como bien lo dije, se asomó la posibilidad de que estos dos equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se mudaran por no tener en este momento un acuerdo definitivo. Hay que hablar de un contrato que ha sido firmado a principios de la temporada pasada de tres años. Pero hay una cláusula especial donde hablan de un incremento posible por inflación. Es así, estoy en lo correcto. Bueno, nosotros firmamos el año pasado un contrato en el cual fuimos muy bondadosos con los equipos. Verdaderamente fuimos espléndidos porque pensábamos que íbamos a compartir una cantidad de gastos de manera de una sociedad. Ese contrato tiene en el punto número cuarto una posibilidad de aumentar el canon de arrendamiento y de acuerdo al INPC del país y de acuerdo a las variables económicas del país. Pero ese canon de arrendamiento, esa cláusula cuarto, tampoco es para nosotros exagerar las ganancias, ni mucho menos porque lo que menos nosotros podemos hacer ante un elemento que es importante, que es el deporte, que es una parte cultural. Y acordémonos todos nosotros de que la Universidad Central de Venezuela es patrimonio mundial de la humanidad y los estadios son también patrimonio mundial de la humanidad. De manera pues de que creemos en la cultura y creemos que el deporte debe estar presente, así como hicimos nosotros en el Olímpico, que logramos recuperar todo el campo, así igual el gimnasio cubierto, que logramos recuperar todo el gimnasio cubierto, quisimos hacer algo con los equipos de béisbol. No se pudo porque, bueno, hubo algunos inconvenientes y nos llamó mucho la atención de que en pleno proceso de negociación ellos lanzan a la opinión pública los elementos de que, bueno, que no va a béisbol, que no sé qué, cuando estábamos en una mesa de negociación. Señor Nelson, vamos a hablar de cifras. ¿Cuáles fueron los montos con que negociaron para la temporada 2014-2015 y ahora cuál fue el punto inicial de esta negociación para la temporada 2016-2017? Yo creo que esta entrevista marca una diferencia entre un ayer y lo que viene. Hay una historia no contada. Una contada porque, por ejemplo, los equipos de béisbol, no los equipos, los dueños de los equipos de béisbol, los empresarios, pagaron en el año 2014 un millón de bolívares por el uso del estadio universitario, no solamente por la temporada, sino también porque tienen acceso y control de espacios a lo largo de todo el año. Un millón de bolívares 2014. Eso produjo un incremento basado en ciertas reglas y que, por supuesto, subyace siempre la amenaza de que si no se logra unos números que de alguna manera beneficien a los empresarios de béisbol, entonces sale el coco de que no va a haber béisbol en el estadio universitario. El contrato del año pasado fue de cuatro millones y medio. ¿Qué encendió las alarmas, como usted lo dijo al inicio de la entrevista? El hecho de que nosotros logramos alquilar... Un incremento de 300% para el siguiente año, aproximadamente. Más aproximadamente. El año pasado se encendió las alarmas porque nosotros logramos un contrato por un día, por un día, para el Derby de Honrores, por cinco millones de bolívares. Es decir, que nosotros logramos ingresos en la Fundación UCB por cinco millones de bolívares, más de lo que logramos con cada uno de los equipos por un año. Eso nos permitió a nosotros ver, un momento, digo, aquí algo está pasando. Vamos a revisar a fondo y nos encontramos con un deterioro increíble acumulado del estadio. ¿Cómo puede ser posible que el fanático... Ellos acaban de tener una reunión en la Liga y surgió un problema muy grave de que el 26% de los fanáticos estaban donando el estadio de acuerdo a las cifras 2015. Claro, el fanático estaba donando el estadio no solamente por el costo de la taquilla, sino las condiciones del espectáculo como tal. ¿Cómo puede ser posible que en el estadio universitario de 32 baños solamente 7 baños estén funcionando? Vamos a imaginarnos cuando se dañó el primer baño. Ese primer baño que se dañó hace quién sabe cuántos años. Bueno, los empresarios del béisbol se hicieron los locos y no aportaron lo que tenían que aportar y dejaron ese baño dañado, el primer baño, pero después fueron 5 baños, 10 baños, 15 baños, 20 baños. Van 25 baños dañados y nadie se ocupa del problema. Bueno, yo creo que en 3 o 4 años ya tendrán que salir a hacer sus necesidades en las zonas adecentes. Perdón, señor Nexo. Tenemos que sembrar matas de mango para que vayan a hacer sus necesidades a los alrededores del estadio universitario, si seguimos de esa forma. ¿En qué se concentra ese contrato? Los equipos pagan un canon de arrendamiento y la fundación se encarga del mantenimiento. ¿Es así? Sí, es correcto. Eso es lo que está dentro de las reglas. Eso es correcto. ¿Cuál es la cifra? Se me quedó pendiente inicial de la negociación para este año. Bueno, nosotros el año pasado, como lo dijo el doctor Nelson Lara, obtuvimos 4 millones y medio de canon de arrendamiento. ¿Por todo el año? Por todo el año, porque ellos tienen depósitos, tienen oficinas, etcétera, tienen el cuidado del abogado y nosotros tenemos que velar por esos, cuidar todos esos espacios durante todo el año. ¿Qué pasa este año? Evidentemente, este año nosotros cuando empezamos a sacar las cuentas de acuerdo al índice de inflación del país y el INPC, nos dimos cuenta de que verdaderamente exageraron, se exageró los costos de mantenimiento del estadio, de las bombas, etcétera, las cuales no, en este momento, no están funcionando igual que los baños. Eso nos permitió decir, bueno, si los costos son tantos millones de bolígares, no podemos lograr con ese cubrir, cubrir entonces abritos los baños. Solamente por decirte algo, los baños múltiples de dama, de dama, no están todos dañados, solamente están los pequeños, de manera que se forman unas colas extraordinarias. Yo creo que los fanáticos y la universidad y los estudiantes y la comunidad universitaria se merece eso, yo creo que no. Señor Bechara, tengo segundos, porque ya la producción me está mandando a finalizar la entrevista. No hemos hablado de... De los costos. De los costos no, de la inicial, porque entiendo que hay una negociación, que de hecho está en manos del presidente de la Liga, porque así se ha definido, ¿no?, para que sea intermediario. Voy a solamente mencionar algo y voy a dejar después, Nelson, que es que yo le agradezco muchísimo a la Liga y en especial a Oscar Prieto, porque él verdaderamente se sumó a ser como intermediario, porque Oscar Prieto es uno de los que más sabe de béisbol en estos momentos. ¿Por qué? Pues su papá fue dueño de los Leones del Caracas y Oscar Prieto, desde niño, yo lo conozco hace 52 años, lo digo. Entonces, es mi amigo. Y entonces, cuando hay una intermediación de esa calidad, yo creo que eso es válido. Entonces, estamos esperando que los equipos reconsideren volverse a sentar en la mesa y por hacer una propuesta nosotros. Hay un punto que es central. Ahí no funciona la pizarra electrónica pequeña. El left field, center field, right field, están expuestos los peloteros a sufrir lesiones porque precisamente el drenaje no funciona. Si ahí hay un incendio, hay un sistema de incendio, contra incendio, yo no sé cómo los bomberos no han detenido eso, eso puede provocar una tragedia muy grande. ¿Cómo puede ser posible que allí no haya una planta eléctrica que de alguna manera resuelva el problema de un apagón en un momento dado? Es decir, las condiciones de atención al fanático son muy malas. Deberían aprender los empresarios del béisbol que esto es un negocio multimillonario. Recuerden que tienen ingresos no solamente por taquilla, por abonado, por publicidad. Señor Neso, yo debo despedir. Ya me están enviando a despedir la entrevista. ¿Hay una cifra? ¿Existe una cifra? Sí, la cifra nuestra de mantenimiento original era de 700 millones de bolívares, lo cual significa, se traduce en 350 millones de bolívares para cada uno. Recuerden que estos equipos, aparte de estos ingresos, el año pasado recibieron 12 millones de dólares preferenciales. Estamos hablando de un negocio multimillonario. Que sigan el ejemplo del fútbol. El fútbol pasó de 650 mil bolívares a 15 millones y están haciendo una inversión de 550 millones para recuperar no solamente el Estadio Olímpico, sino también el Sierra Maestra, que igualmente lo hagan. Vamos a sentarnos en la mesa, no se levanten de la mesa y no traten de amenazar al fanático. Señor Bechera, 10 segundos para despedir. Solamente para despedir, voy a decir una cosa. La Fundación Universidad Central de Venezuela, nuestro mandato que corresponde a esto, pero solamente quiero decir es que béisbol tiene que haber en Caracas. O sea, eso de que tire una patada a la mesa, no, béisbol tiene que haber en Caracas, nosotros estamos abiertos a esto. abiertos a cualquiera de las soluciones, siempre que sea verdaderamente aceptado. Muchísimas gracias por acompañarme. Me disculpen el tiempo. Así es este negocio. 8.18 minutos de la mañana. Nos acompañó Nelson Ara, director de la Fundación UCB, y el señor Francisco Bechera, presidente de la Fundación UCB.